Yo soy Nancy Viviente, el creador de tu futuro y hoy jueves 9 de noviembre es para ti querido escorpión, vamos a ver lo que te espera para ti querido escorpión. Para mis amigos del signo de escorpión, vamos a ver que es lo que me marca. Escorpión, todo lo que tenga que ver en cuestión del amor vas a estar en un ciclo de renacer, todo lo que sea en el amor lo vas a estar concretando, todo lo que tú decretes es lo que vas a tener. Si tú dices no me va bien en el amor, no tengo suerte para el amor, no vas a tener suerte para el amor. Vas a estar decretando, hay que decretar cosas buenas. Dice que a los que están solteros vas a estar conociendo a alguien que te vaya a estar moviendo el tapete, que te vaya a estar dando muy buena alegría o te vaya a dar la oportunidad de vivir, pero trata de hablar siempre. No existen las princesas ni los príncipes y trata de siempre de ver a la persona como lo que es. Ojo, si tú estás casado y has traído una relación y has traído muchos problemas dentro de tu casa o de tu hogar, vas a comprar una cruz de plata o una cruz de madera. Esa cruz la vas a bendecir y la vas a poner a traer tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa ha estado trayendo mala energía. Esta mala energía te ha estado llevando a traer problemas con tu pareja. Viene arrastrando como que negatividades, ¿ok? Cuidado con una amistad, María Alejandra, María Guadalupe, María Alejandra, Miriam o alguien, un familiar o una amistad. Cuidado para una persona con N, porque te puede estar metiendo en problemas muy fuertes con tu pareja. No escuches chismes, no escuches cosas que no son ciertas, porque alguien se va a estar acercando para hablar mal de tu pareja o para decirte el chisme de una persona que a ti te atrae. No, no hagas caso a eso. Dentro del trabajo el dinero está un poquito flojo. Cuídate mucho, no te vayan a robar, no guardes dinero en tu casa porque puedes sufrir un robo. Eso es para ti, querido escorpión. Cuidado, no guardas dinero en tu casa, no te vayan a robar, ¿ok? Vamos a ver acá este lado presente, pasado y futuro. Seguro para ti, querido escorpión. Para ti, escorpión, dentro de tu casa, si estás soltero, vas a estar conociendo a alguna persona, pero trata de ser honesto, ni le pongas de más, o trata de que la persona no lo idealices para que todo vaya a estar saliendo al cielo. Si estás casado y has traído muchos problemas con tu pareja, trata de comprar una cruz y la vas a poner, le pones agua bendita y la vas a poner a entrar en tu casa porque sí hay como una mala energía que está haciendo que tenga mucho problema dentro de tu hogar. Ojo, en tu comedor principal vas a poner un plato con siete frutas verdes para traer el dinero porque sí, como que el dinero así como ha estado llegando se va. Si estás buscando trabajo, sí lo vas a estar completando, pero va a ser una oportunidad laboral como que por cierto tiempo. Hay cuenta que lo vas a estar agarrando para tener una entrada de dinero. Si tienes negocio propio, dice que en la entrada principal de tu negocio, en la entrada al lado de la puerta escondido pongas un coco, vas a poner un coco y este coco al día siete lo vas a romper en la entrada de tu negocio y si se rompen muchos pedacitos hay que volverlo a hacer. Si el coco se parte a la mitad significa que el negocio ya está limpio. Vas a poner un coco, lo vas a dejar siete días, lo vas a romper en la entrada, lo vas a aventar con cuidado en la entrada de tu negocio. Si este se rompe a la mitad, la casa o el negocio ya está limpia. Si este se rompen muchos pedacitos hay que volverlo a hacer. Ojo, hay que cambiar la cartera, tu bolso, donde guardas el dinero, hay que cambiarlo porque ese gym, esa energía ha estado bloqueando la llegada de nueva oportunidad económica. Escorpión, vamos a ver presente, pasado y futuro, casi querido escorpión. Dentro de tu casa una amistad o alguien se va a estar acercando para calentarte la cabeza o hablar mal de pareja. No eres una niña chiquita o no eres un niño chiquito. Lo que tienes en tu casa es lo que es. Así que tienes que evaluar muy bien lo que te van a decir. No te lleves por lo que te dicen, ¿ok? Así que alerta, si estás buscando trabajo, el dinero está un poquito flojo, trata de poner en tu comedor principal o el de la cocina un plato con siete frutas y vas a hacerlo del coco porque sin tu energía en tu casa. Compra una cruz, la vas a bendecir y la vas a poner a la entrada de tu casa para que las malas energías o las envidias se vayan. Cuidarte mucho de los enojos, todo lo que vaya a ser peleas con tu pareja. Trata de tener una buena comunicación. 2018 trae un renacimiento para los escorpiones en cuestión del amor. Todo lo van a estar concretando en el amor y la felicidad, pero a veces te llevas por lo que te dicen y te hace meterte en problemas. O a veces te ilusionas tanto con la persona que realmente no ves si te conviene o no te conviene. Y recuerda, no existen los princesas ni los príncipes. Trata de ver a la persona como lo que es, ¿ok? Yo se va a hacer vidente el creador de tu futuro. Y esto es para mis amigos del signo de escorpión. Hoy jueves 9 de noviembre.